¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Charlie y hoy continuamos con el curso dedicado a SEO en Drupal. En esta oportunidad, el noveno video, en el cual vamos a ver las metatags o metatiquetas. Para aquellos que no saben de qué va o no lo tienen muy claro, las metatiquetas o metatags son pequeños trozos de información que están escondidos en nuestra página y que sirven para comunicarle a los robots distintas opciones sobre el contenido, distinta información sobre el contenido de nuestra página web. Fueron muy populares a comienzos de los 90 y luego apareció Google y lo cambió todo. De hecho, al día de hoy, Google no le presta atención a las metatiquetas para el ranqueo de una página web. Sí lo hace Yahoo y Bing, el motor de Microsoft, pero Google, repito, no lo tiene en cuenta para el ranqueo de la página web. De hecho, si te excedes en las metatiquetas y si Google encuentra etiquetas duplicadas en tu sitio, te afecta el page rank. Por lo tanto, no es indispensable, pero es bueno saber que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Sobre todo, no para que nos favorezca quizás, sino para que no nos perjudique. Pero, ¿qué son las metatiquetas? Hay unas cuantas. En el día de hoy, solo vamos a tratar la metatiqueta denominada keywords, palabra clave y descriptions, que vendría a ser como descripción. ¿Por qué? Porque son las que Google utiliza para mostrar información en los resultados de búsqueda. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí, por ejemplo, utilicé la palabra Drupal 7 en Google. Y como pueden ver, de 55.500 millones de páginas que en algún lado contienen Drupal 7. Aquí estoy viendo las 11 primeras. Y esto es la metaetiqueta descriptions. Lo que nosotros ponemos en esta etiqueta, cuando creamos nuestro nodo, nuestro contenido, es lo que Google muestra en el resultado de búsqueda. Y destaca en negrita, ¿sí? Nuestras palabras, ¿sí? Aquí puedes ver que toma lo que más importancia le da a Google, que es el título, Drupal 7. Y ellos luego lo vuelven a repetir en la descripción. Quizás hubiera sido mejor tenerlas más sobre el comienzo de la oración, pero eso lo vamos a ver más adelante. Como puedes ver, ¿sí? Al finalizar la misma, la metaetiqueta description, descriptions, finaliza con puntos suspensivos. Esto lo hace porque se exceden en la cantidad de palabras y Google tiene una limitación. La misma es de 156 caracteres. Todo lo que esté después del carácter número 156, Google lo corta en puntos suspensivos. Como podemos ver, todos los primeros 11 resultados se exceden en la cantidad de palabras que pueden insertar dentro de la etiqueta descriptions. Pero la etiqueta descriptions, vuelvo a repetir, no es nada más que esto que figura aquí. ¿Sí? Por lo tanto, es importante prestarle atención. No para el ranqueo, sino porque con una buena descripción puedes atraer a navegantes hacia tu sitio, ¿sí? Ya que la descripción también es acorde a la búsqueda que el navegante está efectuando. Vuelvo a mi sitio de pruebas para este curso y como siempre nos valemos de la lista de comprobación SEO en configuración del sitio. Lista de comprobación SEO. Esta era la SEO Checklist. ¿Sí? Ahora se ha traducido al español a través de lista de comprobación SEO. Lo explico por si tú sigues teniéndolo en inglés. ¿Sí? No hago más que estar en SEO Checklist. En el quinto ítem page content, contenido de la página. ¿Sí? La primera opción es un módulo, MetaTags Module, a.k.a. NodeWars. ¿Sí? Nombre clave, NodeWars. Si no lo tienes, haces clic en descargar. Aquí se nos abre la página de dicho módulo, en el cual al día de hoy, la versión más reciente para Drupal 6 es la 1.11 y indica que todavía no está soportado por Drupal 7. ¿Sí? Está este nuevo módulo ocupando su lugar para Drupal 7, el cual todavía yo no lo he probado siquiera. ¿Sí? Pero como dije al principio, este curso, por lo menos en su gran mayoría, hasta que no ocurra algo radical, está enfocado para Drupal 6. Aunque en los principios, seguramente la gran mayoría valgan para los que estén utilizando o los que cuando vean este video ya usen Drupal 7. Yo lo he descargado. NodeWars. Aquí está. No lo he activado todavía. Vamos a hacer clic dentro de SEO Checklist o Lista de comprobación SEO en Activar. Y aquí lo tenemos. Para este videotutorial solo vamos a activar NodeWars, que es el módulo en sí, el core, y NodeWars Basic Meta Tags. ¿Sí? NodeWars Etiquetas Meta Básicos. Podría ser una traducción. Hago clic en Guardar la configuración. Regresamos a Configuración del sitio. Lista de comprobación SEO y el quinto ítem Page Content. ¿Sí? Meta Tags Modules a.k.a. NodeWars está activado. Hacemos clic en Configurar. Yo haciendo las pruebas ya había seleccionado estos de aquí. Permíteme que los los dejo en su posición original. ¿Sí? Yo como tengo un módulo lo veo de esta manera. pero la primera opción que nos da es Meta Etiquetas que se muestran en los formularios de edición. ¿Qué quiere decir? Esto es para cuando estamos editando un nodo. ¿Sí? ¿Cuáles vamos a ver en esa edición? ¿Sí? Etiquetas, Meta Etiquetas que se incluyen en el HTML. Esto es las que van a salir en la página web. ¿Sí? Recuerda que las Meta Etiquetas no se ven en la página web sino que es algo que están escondidas y que ven las arañas cuando pasan por tu página. Y opciones de creación de las Meta Etiquetas. Aquí tú por defecto tienes 350. ¿Sí? Ahora en un ratito las vamos a cambiar y te voy a explicar por qué. Y luego tienes Meta Etiquetas predeterminadas y específicas. Yo no las voy a tocar en este momento pero te explico muy brevemente de qué tratan. Estos son los valores predeterminados. ¿Sí? Quiere decir que tú lo que pongas aquí cada vez que edites un nodo las etiquetas que tú modifiques aquí te van a aparecer con dichos valores. recuerda que te comenté que no es bueno utilizar etiquetas duplicadas por eso es que yo no voy a tocar estos valores pero sí por ejemplo podrías hacerlo para página de error 404 aunque honestamente no te interesa que Google te arranque bien por dicha página. ¿Sí? Aquí tenemos por ejemplo la página principal el front page el cual si utilizas un nodo como página principal no tiene sentido tocar aquí porque el mismo nodo va a tener estos campos cuando lo edites ¿Sí? Por eso te repito yo no toco nada de aquí por lo tanto volvemos a opciones como ya he dicho antes y lo voy a volver a repetir este curso yo lo hago enfocado a Google y no a Yahoo y a Bing por lo tanto las etiquetas que Google le presta un poquito de atención no para el ranqueo lo vuelvo a repetir sino las que a mí me interesan que son para poder apreciar aquí ¿Sí? este tipo de texto son en concreto palabras clave y perdón y descripción ¿Sí? estas dos son las que Google va a utilizar por lo tanto las selecciono en meta etiquetas que se incluyen en el HTML esto es en la salida de la página y es lo que las arañas van a leer vuelvo a seleccionar descripción y palabras clave ¿Sí? y en opciones de creación de las meta etiquetas aquí limito a 156 ya que una vez excedido ese número de carácter se corta a través de los puntos suspensivos por lo tanto no tiene sentido las demás opciones las dejo como están activar las meta etiquetas del perfil del usuario si te interesa que se muestren dichas meta etiquetas en los nombres en el perfil de tus usuarios vea la puedes dejar seleccionada ¿Sí? pero repito lo dejo así como está y guardo la configuración ahora vamos a crear una página para verlo ponemos un título sí le he puesto un título cualquiera un dummy text para llenar nuestro contenido te repito yo lo tengo así por un módulo que tengo tú capaz que lo tienes de otra manera pero lo que interesa aquí es la parte que dice meta etiquetas cuando hacemos clic ¿Sí? me aparecen todas las opciones lo único que a mí la que me interesa realmente es descripción y palabras claves vamos a dejarlo así ahora para poder apreciarlo voy a guardar y aquí tenemos el nodo creado si hago botón derecho ver código fuente de la página ¿Sí? aquí en el código mismo veo que no tengo ninguna meta etiqueta ¿Sí? las que tengo son las que genera Drupal por default por lo tanto voy a cerrar aquí voy a editar el nodo y ahora nuevamente en meta etiquetas vamos a ponerle vamos a ponerle utilizo nada más que algo para de ejemplo podríamos hacer al revés así me gusta más catering en montevideo servicio integral y aquí la palabra clave sería ¿Sí? nada más que eso vamos a guardarlo botón derecho ver código fuente de la página y ahora nos ha aparecido ¿Sí? las meta etiquetas la primera es keywords palabras clave donde me dice que es catering montevideo porque así yo lo he escrito y en meta name descriptions ¿Sí? catering montevideo servicio integral por lo tanto esta parte de aquí sería lo que estaría saliendo en este apartado de aquí ¿Sí? de esta forma tan sencilla solucionamos un un tema delicado como son las meta etiquetas no porque nos vayan a favorecer directamente nuestro page rank sino para hacerlo más agradable a la vista en los resultados de búsqueda sí y sobre todo tener en cuenta de no excedernos para que no nos perjudique ¿Sí? vamos a editar de vuelta el nodo meta etiquetas y aquí está en inglés lamentablemente por lo tanto si tú no entiendes lo que dice es que ingrese una descripción si limite su descripción alrededor de 20 palabras con un máximo de 156 caracteres y no deben contener ningún elemento ninguna etiqueta html o otro formato esto quiere decir que por ejemplo catering no podría estar dentro de ninguna etiqueta html sí mucho menos código php o demás simplemente en texto plano y es muy importante lo que dice en palabras clave y por suerte aquí si te lo pone en español escribe una lista de palabras claves separadas por comas evita repetir términos ya que esto bajaría su posición en los motores de búsqueda esto es lo que te comentaba al principio no te excedas en las palabras claves aquí el consejo que te puedo dar es en la descripción escribe un breve resumen que no exceda los 156 caracteres puedes usar por ejemplo un bloc de notas como el que yo utilizo que me encanta que se llama notepad plus plus sí o más más el cual tiene una opción que te permite contar los ciento los caracteres por ejemplo aquí te lo muestro copio el texto lo pego y fíjate que cuando señalo el texto me dice que tiene 41 caracteres por lo tanto estoy más que tranquilo de que no me he excedido y no lo hagas automático no lo hagas sin pensarlo ten en cuenta que lo que tú pongas aquí en la descripción es lo que el navegante va a visualizar en este apartado de aquí por lo tanto si no ranqueas muy alto en los resultados piensa que es una forma importante de captar la atención de el navegante y que haga clic en tu link con el tiempo eso te va a ayudar a seguir subiendo en las posiciones por lo tanto yo no elegí la forma automática de crearlas y mucho menos las hago de manera apurado o algo por el estilo sino que tómate tu tiempo en crear la descripción y si puedes hacerla que sea un poquito que genere como alguna como te puedo decir haz clic aquí para ganar y puntos suspensivos espero que me entiendas lo que te quiero decir por lo tanto ten en cuenta la descripción que sea original pero que sea fiel también aquí no buscamos engañar a nadie ni a Google y mucho menos al navegante y en palabras claves dos o tres palabras claves tendrían que ser suficientes yo veo sitios por ahí que ponen 20, 30 o más palabras claves no tiene realmente sentido y recuerda que te perjudica y si tu nicho es muy competitivo como creo que lo es el de la gran mayoría de todos nosotros todo esto influye en la balanza si por lo tanto las palabras claves poquitas dos o tres y que sean específicos pero para ese contenido no para todo tu sitio si tu tienes una ferretería no pongas todos los ítems que tienes en la ferretería si estás haciendo una página por ejemplo para un martillo dedica esas palabras claves específicas para ese ítem para ese producto para ese servicio y deja las demás para los demás no creas que porque pones aquí más cantidad de palabras es mejor te lo vuelvo a repetir Google no lo tiene en cuenta para el ranqueo de la página si lo tiene en cuenta para la forma en que lo muestra en el resultado pero de dónde está sacando aquí lo más importante lo está sacando del título como ya lo hemos visto en los videos anteriores luego de la URL luego del body H1 H2 y demás si no precisamente de la meta etiqueta descripción y la meta etiqueta palabras claves si breve descripción pero jugosa se podría decir y dos o tres palabras claves específicas para ese producto y nada más si con eso estás más que que cubierto en esta parte de las meta etiquetas en el video siguiente vamos a ver las restantes nada más ha sido un video muy cortito recuerda que me puedes visitar en mi sitio web drupalalsur.org y como siempre puedes visitar mi canal youtube.com barra drupalalsur 114 suscriptores chicos gracias realmente a todos ustedes da fuerzas para seguir adelante realmente me llena de alegría y hasta de orgullo saber que tantos de ustedes me prefieren y ya cuento con 17800 visitas para el canal lo cual es casi increíble y nada más recuerden que estoy en twitter también twitter.com barra drupalalalsur y en el próximo video vamos a seguir puliendo este tema y continuar con este curso de SEO en Drupal y ¡Gracias!